Cada día es igual, todo en mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Pero un joven que me dice que en esta es peor Lo que él debía hacer es ir y darse un daño Y un aburrido me definiría otra vez Y yo le explico que Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis dedos Que no quiero pagar mis dedos El chico de la vaca me 2-5-12 No hay que para mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Y no puedo entregar El chico de la vaca me 2-5-12 Es el que me hace con una y más Y hace que yo pienso y sigue noche y día Eso lo ve Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Ramos, cariño Y camino a mi puerta sin oír el chico de la vaca me 2-5-12 Con la esperanza de ver Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que debe hacer con una sonrisa Y el chico de la vaca me 2-5-12 Toco su cuarenta y se me llena Y me contesta una huella Que mi corazón se quiera El chico de la vaca me 2-5-12 Que es a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la vaca me 2-5-12 Que es el que me hace tan duda y más Y hace que yo pienso y sueño noche y día El chico de la vaca me 2-5-12 De veras que sentí mi corazón quebrado Cuando de repente me preguntó Buscaba de mi hermano El chico de la vaca me 2-5-12 Que es el que me hace tan duda y más Y hace que yo pienso y sueño noche y día El chico de la vaca me 2-5-12 El chico de la vaca me 2-5-12 Que es a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la vaca me 2-5-12 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 El chico de la vaca me 2-5-12